Hola queridos suscriptores. Bienvenidos a su canal Noticias Bomba. Les invitamos a seguir este canal para que no se pierdan la información de última hora. Jurado de MasterChef reconoció el problema de salud que ha vivido por culpa del programa. Quédense hasta el final para que se enteren de todos los detalles. Con el paso de los capítulos de MasterChef ya se van conociendo quienes van a ser los finalistas de la presente temporada y de paso, algunas otras curiosidades que allí suceden. Una de esas particularidades la soltó el chileno Chris Carpentier en medio de una dinámica de preguntas que contestó en redes sociales, donde señaló que una celebridad lo odia y dijo cuál es. En esa misma interacción, en la que se sinceró sobre su actitud con los concursantes insoportables, también destapó un problema que ha padecido como jurado de la competencia. El jurado del concurso de culinaria respondió desde su cuenta personal de Instagram a la duda sobre si a veces no se enferman por comer tantas cosas distintas, a lo que llegó el relato de la complicación por culpa del programa. Muchas veces llego a mi casa muriendo del estómago. Reconoció el chef sobre los problemas que ha tenido por la degustación de las preparaciones durante las pruebas. El propio Chris Carpentier contó que, en la temporada del 2018, el platillo de una celebridad lo tuvo enfermo durante dos días, con lo que su respuesta confirma ese tipo de incidentes. De hecho, los jurados de la competencia se han destapado sobre las cosas desagradables que se han encontrado en los platillos durante las pruebas en las cuatro ediciones con famosos en Colombia. Hace algunas semanas, este juez recibió incapacidad por una situación dentro de MasterChef que, para su suerte, no tuvo ninguna relación con la comida hecha por los participantes. Se veía que le gustas a Cristina Campuchef, preguntó un usuario de Instagram, a lo que el chef chileno respondió, no, Cristina Campuzano me odia, en un comentario de doble sentido, ya que etiquetó a la propia Campuzano tomándose la respuesta en tono de broma. Y aunque se nota que entre la actriz bogotana y el jurado chileno hay una buena relación, también durante el programa tuvieron fuertes discusiones en algunas pruebas, cuando han debatido sus puntos de vista con respecto a la cocina y los platos que tuvo que preparar Campuzano en MasterChef. Estas fueron las respuestas que dio el chileno, a través de su publicación en La Dinámica con los seguidores de sus redes sociales, sobre el desarrollo del programa del canal RCN. Gracias por llegar al final del video. No olvides suscribirte, darle like y compartir.